Les contamos que la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología informa que existen dos medicamentos que no son recomendables usar para prevenir el COVID-19, ya que pueden tener ciertos riesgos. Médicos nos explican el por qué. La cloroquina e hidroxicloroquina son medicamentos que se usan para tratar la malaria y que luego de estudios in vitro han demostrado acción contra el COVID-19 en ciertos grupos de pacientes. Pero el mal uso de esta medicina puede conllevar efectos adversos como arritmias. Es por eso que la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología no recomienda su uso para prevención de la infección por coronavirus. Pueden generarse arritmias, y hablamos de arritmias del ventrículo. Esas arritmias del ventrículo son las que pueden llevar a muertes súbitas, que no se abra mano a cualquier persona poder utilizar. La segunda alerta era siempre tener cuidado y hacer por lo menos un electrocardiograma de base para saber si el paciente no está en riesgo o no. La tercera alerta es nosotros no somos quienes vamos a decir si se debe o no utilizar la medicación, si es que ayuda o no en la enfermedad del coronavirus. Somos las personas para decir si es que los neumólogos o los intensivistas o los infectólogos deciden usarlo, porque así lo dice la evidencia, pues hay que tener cuidado. La doctora Patricia Delgado comenta que se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Debe de entender que existen diferentes niveles de virulencia, o sea, hay los casos leves que deben de ser tomados con paracetamol y estar en su casa, no tener contacto con las demás personas. Ya el grado moderado que necesita ya tratamientos como los que acabamos de citar, la hidroxicloroquina, la citromicina, pero ya existen los casos severos. En esos pacientes ya necesitan ser hospitalizados. Ya no hay compromiso de la insuficiencia de vía aérea superior, sino que hay un compromiso ya de vías aéreas inferiores y ahí el paciente debe entrar a una terapia intensiva. Entonces todos esos criterios deben de tenerse en cuenta y desde ese punto de vista no se puede unificar tratamientos. La recomendación principal es no automedicarse y dejar el tratamiento en manos de un experto. La toma de decisiones está siendo todo basado en evidencia, tiene que ser basado en evidencia y en eso entran los comités de expertos para asesoría. Y finalmente debe de ser sopesado el riesgo y el beneficio. Si el paciente está críticamente enfermo, pues nosotros tenemos que usarlo, pero siempre y cuando ahí sí en un medio hospitalario. Informó Adriana Peralta.